Porque le vamos a contar de que ayer se llevó a cabo la corrida internacional que organiza todos los años el Círculo de Periodistas Deportivos de Santa Cruz de la Sierra. La había ganado cinco veces un brasileño y hoy un cochabambino, un orureño que radica en Cochabamba, dijo yo quiero ganarle y lo ganó. Con más de 7000 atletas se llevó a cabo la corrida internacional. Tal como estaba programado a las 8 de la mañana, todos los competidores largaron de las afueras del estadio Ramón Taguichaguilera. El ganador de esta nueva versión fue Jorge César Fernández, con un tiempo de 31 minutos, 20 segundos, 53 centésimas. Yo lo único que hice es dar todo mi esfuerzo y dije si es que no hay nadie quien pueda ganarle a Barril, entonces yo saldré a dar de mí todo. Lo mi todo porque ya cinco años que ya viene ganando y pues a veces un poquito, un poquito tal vez entristecedor por la forma en que viene ganando. En el último kilómetro ya estaba un poco alejándose, yo dije ahora no suelto este ritmo y pues llegamos así, de esta forma. La segunda ubicación fue para Valdir de Oliveira, el pentacampeón de esta prueba sumó 31 minutos, 42 segundos, 43 centésimas. Hoy estoy un poco enfermo, esta semana no pude entrenar bien, pero no hablé mucho porque ya estoy acá, tenía que correr, pero hice una buena carrera también, estoy contento por segundo puesto. En la categoría damas dominó la argentina María Luz Tesuri, con un tiempo de 36 minutos, 13 segundos, 95 centésimas. Segundo lugar para Edith Mamani y tercera Aida Salas. Salí muy tranquila con las chicas y en el kilómetro 3 me empecé a despegar, había mucho viento y intenté juntarme con hombres para que me tapen un poco el viento más que nada. Y bueno, así fue que empecé a ir pasando hombres y ir poniéndome atrás de cada hombre para que me cubra un poco el viento. ¡Gracias!